Bueno, aquí ya estamos de nuevo, chicos y chicas, y este es otro ejercicio parecido al anterior, que es de aplicación de la derivada, y mediante la misma vamos a calcular la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal a un punto de una curva. Aquí tenéis el enunciado, nos dice que tenemos la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal a la curva, es una parábola, la parábola más sencilla que podemos imaginar, f de x igual a x al cuadrado, es la parábola canónica, por decirlo de alguna manera, en un punto de abscisa x igual a 1. Nos dicen que dibujemos la función, la recta tangente y la recta normal. Bueno, las gráficas las haremos con GeoGebra, porque lo interesante de este problema es calcular las ecuaciones de la recta tangente y de la recta normal. Previamente voy a recordar un par de cosas importantes. Si tenemos una curva y un punto P en ella, la recta tangente es la recta que toca la curva en un solo punto, y la recta normal a ese punto es la recta perpendicular. A una la vamos a llamar S, la recta normal, y a la otra la vamos a llamar T. La recta T, la recta T, perdón, vamos a llamarla, sí, T, está bien, T de tangente, muy bien. Y esta es la curva, que en este caso es una parábola. Esto es una parábola. Es tan sencilla esta parábola que la podemos incluso esquematizar así, ¿no? Tiene el vértice en el origen de coordenadas, el punto O, y se eleva en el sentido positivo de los crecientes de cero a infinito, y de crecientes de menos infinito a cero. Es una curva convexa en todo su dominio de definición. Muy bien, pues, a ver, vamos a apuntar aquí cuál es la ecuación de la recta tangente. Como toda recta tendrá esta ecuación. Este es el coeficiente que representa la pendiente y más la ordenada en el origen. Esto es la pendiente de la recta. En este caso, de la recta tangente. Esto es su ordenada en el origen. Estoy escribiendo la ecuación de la recta en forma explícita. Por otra parte, la ecuación de la recta normal es I igual a su pendiente, M de S, por X, más K de S. Pero bien, sabemos que, de cuando hemos estudiado geometría analítica, que como la recta T y la recta S son perpendiculares, la pendiente de la recta S ha de ser igual a menos el inverso de la pendiente de la recta T. Esto es muy importante porque lo vamos a tener en cuenta, ya que una vez calculada la pendiente de la recta tangente, también conoceremos, mediante esta relación, la pendiente de la recta normal a la curva en el punto dado. Bien, pues ahora vamos a calcular la pendiente de la recta tangente. Vamos a calcular esto primero. Entonces sabemos que la pendiente de la recta tangente en el punto P, ¿cuál es la abscisa del punto P? X igual a 1, ¿no? Ya pondré aquí, en X igual a 1, en el punto de abscisa X igual a 1, es la derivada de la función en X igual a 1. Y esto por definición, pues ya sabéis que es el límite cuando el incremento de X tiende a 0 del cociente incremental. Ahora bien, como ya sabemos derivar la función X al cuadrado, lo hemos estudiado en un tutorial previo a este ejercicio, función derivada asociada a la función f de X es ¿cuál es? Pues f' de X es 2 por X elevado a 2 menos 1, que es 2X. Acordaros de la regla, que es la regla de derivación, que conocéis ya, es que si la función f de X es X elevado a n, siendo n un número natural, en principio un número entero positivo, entonces la función derivada es n veces por X elevado a n menos 1. Ahí la estoy aplicando. Por lo tanto, si la función derivada es 2X, entonces en el punto 1 es 2 por 1, que es 2, y nos ahorramos el cálculo de este límite. Sabremos que este límite tiene valor 2. Nos estamos ahorrando el cálculo del límite gracias al uso de la regla de derivación, esta regla de derivación de las funciones polinómicas de este monomio, que es un simple monomio, X elevado al cuadrado. Muy bien, por lo tanto, ya podemos escribir la ecuación de la recta tangente, ¿no? Bueno, en parte, claro. Es Y igual a 2 por X, 2 es la pendiente, por X la variable independiente, más la ordenada en el origen de la recta T. Ahora tenemos que calcular el valor de la ordenada en el origen. Vamos a calcularlo. Entonces, como el valor de la función en 1 es igual al valor de la ecuación de la recta en X igual a 1, pues resulta que de esto, por un lado, F de 1 es igual a 1 al cuadrado, ¿no? 1 al cuadrado, entonces tiene que ser igual a 2 por 1, X ahora vale 1, más K, y de aquí podremos despejar K, así que nos queda 1 menos 2 igual a K, y por lo tanto K es menos 1. Déjame comprobar si lo tengo igual aquí, sin K menos 1, por lo tanto, ya podemos decir que la ecuación en consecuencia tenemos que la ecuación de la recta T que es Y, variable dependiente, igual a 2X menos 1. Ya está. Ya tenemos la ecuación de la recta, ecuación de la recta tangente a la curva f de X igual a X al cuadrado en el punto de abscisa igual a 1, en el punto P de abscisa igual a 1. le hemos llamado punto P a este. Bien, ahora vamos a calcular el cálculo de la recta de la recta perpendicular a T en el punto P que se llama recta normal. Recta normal. Hemos visto que la recta normal le hemos llamado S tiene por ecuación, lo vuelvo a escribir en azul como antes, y igual a la pendiente la pendiente de la recta M de S por X más K de S. Pero ya sabemos, atención, lo hemos dicho antes, que la M de S es el inverso cambiado de signo de la pendiente de la recta tangente. Esto es por la propiedad que conocemos ya de la geometría analítica, y por lo tanto esto es menos 1 partido por 2. Así que, así, ya podemos ir escribiendo, concretando, esta ecuación que de momento está aquí enfilada, es menos 1 medio por X más K, el término independiente de la ecuación de la recta normal en el punto P. Bueno, ¿cómo calculamos ahora este coeficiente? Pues, como el valor de la función en X igual a 1 tiene que ser igual también al valor de la recta en este punto porque, claro, fijaros en el dibujito esquemático, en el punto P coinciden la recta normal y la recta tangente y la propia curva. Por lo tanto, la ordenada que da la curva tiene que ser igual a la ordenada que da la recta normal, como es igual a la que da la recta tangente. y esto habíamos dicho que era igual a 1 al cuadrado, ¿no? X al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que 1, que es 1 al cuadrado, es menos 1 medio por 1, cambiamos X por 1 por el valor concreto en este caso, más K de la recta S, que es lo que vamos ahora a despejar. Así que 1 más 1 medio es igual a K de S y por tanto K que está de S es 1 más 1 medio son 3 medios. Bueno, pues ya tenemos el valor de la ordenada en el origen y el valor de la pendiente menos 1 medio. Así que esto se concreta así. La ecuación de la recta normal es Y igual a menos 1 medio de X más 3 medios. Ya está. Ya tenemos la recta normal y la recta tangente. Y ahora nos piden que dibujemos las dos rectas y la función que ya la tenemos más o menos esquematizada. Déjadmelo apuntar en un papel para que ahora me voy a ir a GeoGebra para que veáis también es interesante que veáis el uso de GeoGebra para representar las funciones. Y veréis cómo todo nos cuadra. Vale, ya me lo he anotado. En el papel nos vamos a GeoGebra. Esto es lo del ejercicio anterior. A ver, voy a voy a ocultar voy a borrar esto, mejor dicho. Ahora no no me interesa. Así voy a tener despejada la el espacio la 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 ventana de representación gráfica. Lo que habéis visto era lo del ejercicio anterior. Bueno, ahora voy a ir poniendo las funciones. Ahí tenéis la parábola. Luego le voy a llamar GeoGebra a la recta tangente. Ahí tenéis la recta tangente. Vamos a poner el punto P. P tiene coordenadas 1 y la imagen de 1. me he olvidado me he olvidado poner el igual 1 f de 1. Ahí tenéis el punto P. Y ahora vamos a dibujar la recta normal a la curva de color naranja que pasa por el punto P y que es igual a menos un medio de x más tres medios. Y ahí tenéis vaya es que se me ha se me ha borrado la otra porque la he superpuesto. Le voy a llamar h a la recta tangente 2x menos 1. La recta tangente en color marrón la recta normal que se ve que es perpendicular a la recta tangente como debe ser y la curva que en este caso en el caso concreto del problema que hemos resuelto es una parábola. Bueno confío que hayáis entendido todo porque esto es muy importante importantísimo tiene mucha aplicación a muchas cosas. Hasta el próximo vídeo.